Este proceso electoral sin duda que marcará historia, porque se realizará en medio de una crisis sanitaria por el COVID-19. Es por ello que el reumatólogo Alenver Alvarado señala que se deben extremar las medidas de protección para cumplir con nuestro deber cívico de este domingo 11 de abril, y al mismo tiempo evitar el contagio. Así que presten mucha atención a estos importantes consejos del doctor Alvarado sobre cómo evitar contagiarse al momento de sufragar. Utilizar doble mascarilla, una mascarilla quirúrgica y sobre esta usar una mascarilla de tela. De esta manera se obtendrá una eficacia de eliminación de partículas superior al 91%, siendo esto más efectivo para evitar la propagación del virus. Número 2. Llevar alcohol para desinfectar las manos y algunas superficies con las que se tenga contacto. Es necesario llevar un lapicero para utilizarlo durante el proceso de votación. Número 3. Asegurarse que el medio de transporte en el que se va a trasladar cumpla con todos los protocolos de seguridad. Utilice protector facial. Número 4. Respetar los horarios establecidos por el gobierno, según los grupos de riesgo y el último número del DNI, para llegar al centro de votación. Número 5. Evitar las aglomeraciones, respetando el distanciamiento social, persona a persona, de mínimo 2 metros. Número 6. Al regresar a casa, inicialmente lavarse las manos con abundante agua y jabón por al menos 20 segundos, luego de lo cual deberá retirarse la mascarilla con mucho cuidado, separar la ropa que ha utilizado y proceder a darse un baño. Recuerde que el voto escalonado es parte de una estrategia para mayor seguridad y minimizar riesgos. Solo tiene que verificar el último dígito de su DNI.